La provincia de Córdoba invita a disfrutar de sus servicios y oferta turística durante todo el año. Sus maravillosos paisajes naturales, con montañas, sierras, ríos, lagos y lagunas, se combinan con un valioso patrimonio cultural y religioso. La historia y la tradición vibran a cada paso en sus ciudades y pueblos encantadores. Córdoba se destaca por su buena conectividad aérea y terrestre. Su aeropuerto internacional conecta al destino con las principales ciudades turísticas del país y se posiciona como una entrada alternativa desde el exterior a la Argentina. Sus rutas, autovías y caminos pavimentados posibilitan llegar a todos los rincones de la provincia de manera ágil y segura. Los viajeros que visiten Córdoba podrán disfrutar de variados productos turísticos, cada uno con identidad propia. Los sabores de Córdoba cautivan el paladar. Desde la gastronomía tradicional criolla hasta la cocina de autor, pasando por las recetas heredadas de la tradición inmigrante, encuentran expresión en estas tierras. Por su parte, los caminos del vino invitan a recorrer viñedos y bodegas, ubicados en lugares preciosos de las sierras cordobesas, brindando una experiencia enoturística inolvidable. Además, Córdoba es epicentro a nivel nacional del turismo aventura. Sus paisajes proponen un contacto directo con la naturaleza y el aire puro. Cabalgatas, caminatas, escalada, cicloturismo, parapente, buceo, avistaje de aves, pesca deportiva, excursiones 4x4 son algunas de las propuestas. Otro recurso importante que distingue al destino Córdoba es su patrimonio cultural, materializado, por ejemplo, en el camino de las estancias jesuíticas, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este circuito incluye cinco estancias jesuíticas, Carolla, Jesús María, Alta Gracia, Santa Catalina y La Candelaria, además de la manzana jesuítica ubicada en la ciudad capital. Asimismo, Córdoba es centro del turismo religioso. Aquí nació el primer santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero, y su legado puede ser visitado a través de un circuito turístico que incluye a las ciudades de Villa Santa Rosa, Córdoba Capital y Villa Cura Brochero. Dos puntos imperdibles del recorrido son el Camino del Peregrino y el Parque Temático Brochero Santo. La ciudad de Córdoba Capital brilla en todo su esplendor. Aquí se fusiona lo antiguo y lo moderno. Museos, salas de arte, espacios de divertimento y recreación, shoppings y paseos de compras son excelentes opciones para disfrutar del turismo urbano. De este modo, la provincia ofrece una experiencia turística integral que invita a los viajeros del país y del mundo entero a vivir y sentir Córdoba.